El nuevo vehículo trabajará en la mejora de la seguridad vial, siendo una de sus funciones la intervención e investigación de accidentes de tráfico. El furgón viene equipado con dos cámaras de grabación con discriminación automática de objetos y personas, una ubicada en la parte frontal del vehículo y la otra instalada en la zona de oficina. Además, está dotado de un grabador integrado para servicios de monitoreo de vídeo con un procesador de alta velocidad y un sistema operativo integrado con tecnología de compresión y descompresión de vídeo y posicionamiento GPS. Cuenta con una mesa de trabajo, dos asientos tipo baúl, cajonera, suelo de material antideslizante, un mueble con compartimentos para la dotación policial en la zona trasera y una nevera con sistema inteligente de carga para el mantenimiento de las pruebas de droga. Otros elementos del equipo son un ordenador portátil, maletín con seis balizas, de LED azul con cargador, banda reductora de velocidad portátil y desfibrilador semiautomático. Esta adquisición se une a las cuatro motocicletas y al furgón para la unidad de señalización que comenzaron a operar hace unos días y a los que seguirán otro contingente formado por vehículos radiopatrulla, una furgoneta tipo pick-up y boogies para el servicio de playas.